Buenos días, en las áreas y en las noches, corazón, se gira sol y te doy la bienvenida a un nuevo video. Va a ser una recopilación de clips, cortitos pero especiales, de mis vacaciones. Ahí me estaba despidiendo de Zoe, que se fue, está en intercambio también Ot, pero ya se quedó unos días más en mi casa, que ya lo van a ver. Me enseñó a hacer crepes, salsa de chocolate, las preparé como, sin mentirles, más de cinco veces. Y la salsa de chocolate ni se diga, la preparé con pan, con galletas, quedé adicta. Ot le contó a mi mamá sobre sus viajes, con videos y fotos, se me hizo un momento muy tierno. Y el siguiente día me la llevé para los scouts, fue una reunión llena de nudos y amarres, así que aprendimos bastante de las dos. Miren como me quedó ese amarre lindo, le hice con la técnica del palito. Y fuimos a la casa de Cristian por la noche, a ver, dice que el partido de millonarios contra nacional, y yo no entiendo nada de fútbol, preguntaba como mil cosas, pero todo hacía por pasar tiempo juntos. Le hice al perrito de Cris, es una cosa hermosa, se llama Jack, jugamos uno, comimos empanaditas, uff, fue una noche muy bonita. Nos reímos, también lloramos después, así son las despedidas, pero sé que nos veremos después, también con Zoe. Sí que sí. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que nos volveremos a ver, en algún momento, y las extraño mucho a las dos, a Zoe y a Oth. Si están viendo esto, las quiero mucho. Realmente mi vida es un sub y baja de emociones, ya después me vi con mis amigos, para ver la peli Atlantis, organizar algunas cosas para el campamento, de ese también hay video, de ese los voy a dejar. Y tuvimos incluso un atardecer, súper lindo, ya también les voy a poner la fotito. Amo las flores y realmente puede ser un poquito obvio, pero es que tengo como una conexión muy especial con ellas. Me gusta regalarlas, me gusta que me las regalen, ahí como para que tomen nota, pues. E hice una rifa para reunir fondos para el campamento, y si pude conseguirlos, sí pude ir. Entonces, gracias a todos los que me ayudaron compartiendo o participando. Adivinen, retomé el voleibol. Hace mucho no lo jugaba. Es uno de los cambios más especiales para mí en estas vacaciones, y sigo constante en ello. Luego tuve a los dos días como un partido, van a ver, y uff, qué emoción. Nos fue muy bien, y tuve como muchos sentimientos encontrados con respecto a ese deporte, y muchos recuerdos porque yo antes entrenaba ahí, en el estadio. Este juego se llama On Star, y es mi adicción, me gusta muchísimo. No soy todavía tan buena, pero ahí voy probando, y ahí pueden ver mi base, voy mejorando, voy mejorando. Esta vez sí compré ideas, pero la mayoría, pues, donde solamente voy a mirar, pero esta, esta fue la excepción. ¡Qué bendición! Y hablando otra vez de compras, también hice como un unboxing de unos productos de maquillaje que compré. Esto también está en otro video, viva la publicidad, y también estoy muy contenta con eso. Ya me maquillo con unas sombras de colores casi todos los días, y le dan un toque muy bonito a mis outfits. Uno de nuestros planes favoritos es ver series juntos, sobre todo los dramas coreanos. Por si no sabían, tampoco así es como meten los carros a los centros comerciales, y los sacan a esa hora, increíble. Yo no sé por qué me lo imaginaba de una manera distinta, pero bueno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A hablar, a comer. Gracias. A ver el video. De ese hay otro video. Gracias. A ver el video. Gracias. A ver el video. Gracias. A ver el video. 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 A ver el video.